Estamos en la biblioteca de La Quebradita, en Catamarca, es un lugar comunitario, donde se hacen las asambleas. Este es el taller. Anoche hubo una gran juntada aquí, festejando los 22 años de que la gente está habitando este lugar. Es como una comunidad muy nueva, autogestiva, donde eran unos terrenos que estaban pertenecían a la iglesia, me parece, y esta gente los tomó. No hay camino para llegar aquí, hay que cruzar un arroyo, caminando. Y todas las cosas, uno las tiene que traer acarreándolas. Y esta rodeado de estos cerros. La Quebradita. Lugarcitos de Catamarca. Anoche legendaria durmió acá la naturaleza. Porque para cruzar acá en La Quebradita no se puede, porque esta el arroyo. Así que queda de un lado, y del otro lado, es como una placita, y una feria de artesanos. A ver, les voy a mostrar. Hoy es sábado. Seguramente más tarde se va a armar. Y bueno, es un lugar comunitario, muy copado. En Catamarca. Es Catamarca capital. Bueno. Comparto este lugarcito. Y nos vemos en otros videos. Nos vemos en otros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!